Bueno, Haití Unido ha optado por llevar a cabo un referendo que va a tener lugar el jueves dentro de dos días, en el cual se va a decidir si justamente las cifras metálicas quedan en la Unión Europea o no. Hay argumentos políticos, económicos, sociales, de todo tipo que, bueno, cuando uno lee parece tener razón, no sé, ambas partes, tal vez habría que vivir ahí o estar más dentro del problema como para dar una opinión un poco más certera, pero bueno, lo que nos ocupa no es tanto las implicancias sociales o políticas, sino, bueno, qué es lo que puede suceder con la tira estardina, que insisto, es una de las monedas más tradicionales del mercado y que, como ustedes habrán visto, está muy vorátil en estos últimos tiempos, en estos últimos días, al punto en que la mayoría, los brokers minoristas, los brokers que atienden las cuentas de pequeños inversores, han debido tomar medidas para evitar que haya problemas graves, ¿sí? Dado que se espera que justamente lo que está sucediendo desde la semana anterior o la otra semana sea más intenso todavía en estos días, con un máximo, por supuesto, el día jueves, con un punto máximo de volatilidad de jueves en la libra y también en otras monedas importantes, ¿sí? De modo que ese recorte en los márgenes de ganas ya obedece justamente a esa suerte de protección que todos toman, ¿eh? Los brokers y también los clientes. ¿Qué puede suceder con el mercado? Bueno, claramente, lo hemos visto en estos últimos tiempos, en estos últimos días, ante la aparición de encuestas que dan como ganadora la opción de salir de la Unión Europea, la libra pierde, la libra estadina pierde posiciones, al punto que lo ha hecho hasta prácticamente tocar 1.40, esto fue hace muy poquitos días, el jueves pasado, el jueves 16, pero observen lo que pasó en, bueno, cuatro días nada más, ¿no? Con varias encuestas que dieron lo contrario. Paradójicamente y lamentablemente, la libra se vio de alguna forma favorecida por un atentado que sufrió una legisladora partidaria de la permanencia de la Unión Europea en la Unión, así que eso de alguna forma tiñe de azar un poco la operatoria en estos días, dado que nadie puede saber que eso va a suceder, pero los mercados reaccionan inmediatamente ante una circunstancia de esa naturaleza y después de haber bajado prácticamente al mínimo del mes de abril, ¿sí? Que era 1.40.04, tocó 1.40.11 e inmediatamente subió. Pero, ¿qué pasó en el medio? Bueno, el sábado hubo una encuesta que favoreció ampliamente la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y el lunes se esperaba esto, o por lo menos se esperaba desde el sábado, no el viernes, pero sí el sábado, la apertura de la sesión asiática del lunes fue con un gap muy importante, un gap que en la libra no suele darse, pero que totaliza más de 100 puntos, ¿eh? Totalmente 124 puntos entre el cierre del viernes y la apertura del día lunes. Si hay algo cierto en el análisis técnico y algo que es seguro y algo que hemos visto y llevamos unos días operando, ¿eh? 15 años, es que los gaps siempre se cubren, ¿sí? Es un mercado continuo en el cual no puede haber un punto o un precio que no ha sido cubierto, de modo que, bueno, la primera implicancia que tiene todo este movimiento es que muy probablemente en los próximos días la libra vuelva a buscar el cierre del viernes que fue 1.43.45 puntos en este. Claro, ahora está a 300 puntos, ¿sí? 320 puntos y estuvo mucho más abajo, ¿no? 430 puntos en el máximo del día de hoy. ¿Qué implicancia podría tener esto? O sea, ¿qué podría estar adquisiendo todo esto? Bueno, que en definitiva la opción de IRSE de la Unión Europea podría ser la que dibufe, cuyo caso no le va a costar mucho a la libra cubrir ese gap y probablemente lo veamos ya llegando a los mínimos de este año, que además son los mínimos de 2009, es decir, en marzo de 2009 en 1.38.35, que tocó el 29 de febrero pasado. De acuerdo a las estimaciones que hemos hecho y leyendo mucho, además estudiando mucho, vemos que una baja de 700 puntos podría producirse sin muchos inconvenientes en el caso de que triunje la opción de IRSE de la Unión Europea, algo que en principio no va a tener muchos efectos sobre la economía británica en los primeros tiempos. Recordemos que esta votación abre la puerta a decisiones más importantes para los próximos tiempos, pero en verdad no va a cambiar demasiado de un día para otro, pero bueno, ustedes saben que los mercados se manejan mucho por expectativas y sería lógico pensar que ante una noticia que no favorece a la libra, insisto, es una noticia que es inédita, por lo menos en las últimas décadas, bueno, se podría ver una baja o podríamos ver una baja importante de esta moneda. ¿De dónde podría provenir también una baja de 320 puntos en los próximos días? Hablamos de hoy, mañana y nada más, porque es del tiempo que queda hasta que se lleve a cabo la votación. Bueno, hay alguna encuesta que diga, bueno, la opción de IRSE de la Unión Europea está ganando, algo que vimos la semana pasada y que llegó a la libra a este punto. Sé que hubo encuestas en las últimas horas, tres o cuatro, por lo menos, de las cuales dos decían que él ganaba la opción de IRSE, una de quedarse, hoy titulábamos en nuestro informe diario encuestas contradictorias, la libra que vuela, bueno, es algo que estaba dentro de lo previsto que podía llegar a pasar y está efectivamente pasando y en mi opinión todavía queda mucho más por ver, en las próximas 48 horas. Gracias.